Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Alberto Vargas, que bueno que nos encontramos nuevamente en este que es mi canal, anoche hubo debate, ayer hubo protesta de la ADP y uno que ha tenido que, bueno yo vengo del sistema público educativo, mis primeros años de formación fueron en colegios, salas de tareas de patio, etcétera, pero en, desde la primaria, desde el kindergarten, que fue antes, en las escuelas públicas no admitían a los niños a kindergarten sino era a partir de los 6 años, me inscribieron recién cumpliendo los 6 años en la escuela, recuerdo que entré en febrero del 86, una vaina, sí, hice la primaria en Fantino, hasta tercero de la primaria y luego vine a vivir en la capital y terminé estudiando en el lugar más demoníaco y más terrible que pueda haber como escuela, la escuela España, en la avenida María Montez para luego volver a Fantino, hacer el tercero nuevamente y luego venir a vivir a la capital y hasta sexto, hasta octavo grado, estuve de cuarto a octavo grado cuatro años en un colegio, en dos colegios privados, uno porque llegaba hasta sexto y otro que llegaba desde primero de la primaria hasta bachillerato y luego en octavo pues entré a un liceo donde me terminé de graduar e hice los últimos primero, octavo, primero, cuarto, segundo, tercero y cuarto en la escuela, estudié en el sistema público, lo conozco bastante bien, también progresivamente pues las cosas fueron mejorando la experiencia dentro de la escuela, yo estudiaba en una escuela primaria de un pueblo donde la vida y la experiencia en las escuelas públicas que es totalmente distinta y nos mezclamos casi todos, o sea, no importa de qué clase tú vengas, en el pueblo donde yo vengo, en la escuela pública en los años 80, estudiaban los de las clases, los de las clases acomodadas, los pobres, los de los hijos de los ricos, estudiaban en la misma escuela y en el liceo por igual, pero aquí en la capital tuve la suerte luego en el liceo donde yo terminé y me hice bachiller que era manejado por la iglesia católica y fue un lugar muy acogedor como cualquier escuela pública de un barrio, pasaban cosas pero no tan terribles tal vez como la que yo viví en la escuela España en ese infierno estando en un barrio tan malo como lo era Villa Agrícola en esa época. Bueno, digo todo esto para que se entienda, bueno también vengo de una familia donde parte de mis tíos y primos se han dedicado al magisterio, respeto mucho el trabajo que hacen los profesores, entiendo que la inmensa mayoría de los profesores son gente buena y bien intencionada, pero buena en qué sentido y bien intencionada en qué dirección. Bueno, esa es la discusión que deberíamos tener a partir de ahora y empezar a plantearnos una solución a mediano o largo plazo para ya acabar de una vez y por todas con el secuestro del sistema educativo que el sector sindical del magisterio ha tenido durante los últimos 25 años. Antes se podían entender las protestas de los profesores, pero del año 97 hacia acá que se aprueba la ley de educación, la calidad de vida de los profesores ha mejorado significativamente y más aún a partir del año 2013, 2014 y 15, donde se empezó a implementar el 4% y la remuneración a los profesores mejoró significativamente. El que conoce la vida de los profesores sabe que la mayoría de los profesores tienen dificultades económicas, no necesariamente porque ganen poco dinero, sino porque la mayoría de ellos tiene una vida económica desorganizada, están hiperendeudados, la cooperativa deben un carro, deben casa, deben batería para los inversores, hay un montón de cosas que tienen que ver con la forma en que gestionan ellos el dinero que reciben y no necesariamente con la paga que le dé el Estado y con la carestía de la vida. No estoy diciendo que cobren salarios de lujo, pero creo que se les paga un salario muy por encima del que cobraban hasta el año 2013. Pero pareciera que es un reclamo constante siempre de aumentenme un 20 cada año, un 20 cada año. Pareciera que el único compromiso que tienen ellos es ir y cumplir un horario, no hay ningún compromiso con resultados, al parecer que el único resultado que le importa es que le aumenten, le aumenten y le aumenten. Y yo creo que es hora de que nos sentemos a discutir que este partido que gobierna va a tener el control de la Cámara de Diputados y del Senado por los próximos cuatro años, eso es lo que proyecta en las encuestas. Pero que todos los sectores, todos los sectores interesados en que mejore la calidad educativa, en que mejoren los resultados, yo entiendo que viendo la visión, observando la visión que tiene el actual presidente de cómo debería ser la República Dominicana en los próximos 20 años, sería importante que el presidente, su equipo, se replanteen una reforma profunda de la Ley de Educación de la República Dominicana donde ya empecemos a establecer obligaciones de parte y parte. Y creo que las obligaciones deben de comenzar con la mejora de los resultados. Ayer hablaba yo, en el ritmo de la mañana, de que no está mal que a una persona se le remunere y se le recompense por los buenos resultados. Lo que está mal es premiar la mediocridad cada año con resultados pírricos. El gobierno salió a celebrarse hace unos meses por unos pírricos resultados, la mejoría insignificante que tuvo, 0.0000 en la prueba PISA. Y vamos a tratar de ver el vaso lleno, tal vez con el mismo optimismo propagandístico que el gobierno trató de utilizar eso, pero seguimos igual de mal y en el mismo lugar de hace 8 años, de hace 6. Estamos en el mismo sitio, lectura, ciencias naturales, matemáticas, etc. Y en comparación con países que tienen sistemas educativos similares al nuestro, nosotros estamos peor que ellos. Muchos de esos países mejoraron significativamente en estos últimos 6 años y nosotros estamos prácticamente en el mismo sitio. Entonces, eso no se puede lograr si no hay un plan estructurado donde ya el profesor no perciba una mejoría porque la exija a través de un sindicato, sino porque sus resultados lo hagan merecedor de él. En cualquier empresa, cualquier servidor recibe con recompensa por sus resultados. Y no puede ser posible que nosotros sigamos recompensando la mediocre clase magisterial de la República Dominicana. Por eso dije, e hice mi historia, porque yo estuve en una escuela pública, sé lo que se vive en una escuela pública. Conozco que los extremos se dan en la educación pública de la República Dominicana. Hay buenos profesores, hay malos, mediocres, terribles. Y no podemos lograr llegar a la excelencia simplemente convirtiendo el magisterio en un lugar donde tú llegas y decides un salareazo que todo el que no dé para nada, la única aspiración que tenga sea terminar estudiando magisterio porque nos ha garantizado un montón de cosas e instalado en el sistema sin ningún compromiso, sin ningún propósito. Modelos para utilizar la referencia sobran. Costa Rica puede ser un buen modelo. Chile, a pesar de que ha tenido la regresión en los últimos 10 años. Países similares al nuestro, donde verdaderamente hay resultados y ha habido mejoría y hay compromiso. Y eso de ayer se va a repetir el año que viene, por 20% más. Y el año que viene y el que sigue. Hasta que no le pongamos un freno, no es que nos proteste, no es que se le mejoren los salarios. Pero si empezamos a evaluar por distritos, regional, por provincia, si le da la gana, por, no sé. Y en esa medida, esos resultados garanticen que usted tenga acceso a una revisión salarial por resultados cada año. Tal vez empecemos a ver mayor compromiso y mayor posibilidad de avanzar y mejorar en la calidad educativa en la República Dominicana. Porque si hay algo que debemos nosotros reconocer es que parte del problema y de los mediocres resultados de la República Dominicana tiene que ver con la calidad de los maestros. Hablando de calidad, ayer nosotros tuvimos el chance de ver a tres mujeres debatir. Se ha instalado en el imaginario colectivo a través de las narrativas feministas que se van construyendo y que los políticos oportunistas y amigos de la corrección política, explotadores y buscadores del voto a cualquier costo. Que las mujeres necesitan una muleta para poder llegar a obtener resultados similares a los hombres. Eso es una estupidez. Eso no es verdad. Y menos en países como República Dominicana, donde las mujeres tienen una participación bastante activa, independientemente de lo que en los foros feministas digan o de lo que el presidente de la Junta, por parecer políticamente correcto, diga, todas estas leyes de cuotas lo único que ponen en desventaja a las mujeres. No las favorecen. Porque entonces muchas de estas cuotas se llenan con incompetentes que van creando la idea y la percepción de que regalarle espacio a las mujeres no nos permite obtener a las mejores candidatas que puedan ocupar espacios y posiciones públicas en el tren gubernamental. Eso es estúpido. Eso ha sido una imposición de los últimos 30 años en la que hemos caído y que a largo plazo las mujeres más conscientes, están claras, las verdaderas, las que se han ganado sus espacios a sangre y fuego, están conscientes de que a ellas no hay que regalarles nada. Y creo que el mejor ejemplo fue el debate de anoche. Anoche, la opinión más común que yo pude leer en redes sociales, en Twitter particularmente, era la sorpresa que muchos de los que estaban observando este debate entre Ingrid, la viuda de Reynaldo Pared, Doña Raquel, la vicepresidenta actual, y Soraya Macuello, ex viceministra del gobierno de Danilo Medina, la sorpresa era que dónde estaban estas mujeres. O sea, de dónde tenían escondidas a esta mujer. Doña Raquel ha demostrado, y debo decir, que para bien del país y para beneficio de la administración pública y del servicio público, Doña Raquel ha demostrado ser una mujer muy capaz, una mujer muy bien formada. Yo creo que en estos cuatro años ha tenido el chance de poder verla, asumir responsabilidades que le ha designado el presidente, y ofrecer resultados muy satisfactorios. Doña Zoraima tiene una vida pública en el servicio público acumulada de más de 25 años, y es una mujer que también solo hay que ir a revisar sus resultados. Doña Zoraima yo tuve el chance de conocerla para la pandemia. Ella coordinaba un equipo que estaba a cargo de transmitir información y orientación, y ella se encargó de forma muy proactiva de coordinar y de ejecutar una serie de acciones que buscaban tratar de orientar de la forma más eficaz a las personas respecto a lo que estábamos viviendo. A Doña Ingrid no la conozco, no puedo hablar de ella, porque es una mujer que, más allá de ser esposa de Reynaldo, y aunque es abogada y tiene una formación bastante sólida, no hizo mucha vida pública. En el tiempo que fue esposa de, siendo Reynaldo presidente, ella llevó una vida muy discreta. Lo que sí es cierto es que estas mujeres no se merecen que le regalen nada, porque sería humillarlas. Estas mujeres no merecen que un grupo de individuos le pongan un bastón para llegar a cualquier posición, porque ellas tienen las condiciones suficientes, y ayer quedó demostrado, y la impresión de la gente de que dominan a cabalidad los temas que les tocan, los temas que ellas tuvieron que presentar sus posiciones. En el caso particular, y me quedo con dos, las que conozco, de Soray Macuello y de Doña Raquel, creo que son mujeres que, en cualquier posición que tú las ubiques, pues están en capacidad de hacer un trabajo que pueda brindar resultados positivos. Hay muchas mujeres en la política, con muchas condiciones. Ayer yo hablaba de una. No comparto sus ideas, pero debo decir que tiene una formación sólida también, y es una mujer con muchas condiciones. Ahí está una sorpresa de velada. Todos nosotros conocíamos por la sombra durante los cuatro años que gobernó su papá, sus capacidades y sus condiciones. Ella asistió en muchos temas a su papá durante su gobierno. Doña Carolina Mejía es una mujer también de muchas condiciones. Y así como ellas, hay un montón de mujeres a lo largo y lo ancho de la geografía nacional que tienen formación, que tienen capacidad, que tienen condiciones para ocupar cualquier puesto, para ocupar cualquier puesto y que no necesitan, bajo ningún concepto, que le regalen un puesto que la pongan de vicealcaldesa de manera obligatoria, porque sería poner un florero. Disculpen, porque tengo una vergüenza del carajo, de algo. No merecen. Sería, repito, humillarlas. Ayer vimos de qué manera estas mujeres pusieron sus posturas, sus criterios frente a las preguntas que se les hacían. Y yo creo que eso es que debemos apostar. Debemos apostar a la calidad no solamente en mujeres, también en hombres. Yo no votaría nunca por una persona simplemente porque el color de su partido me agrada. Yo tengo ya casi 12 años votando y reflexiono mi voto en 2012, que siempre lo he dicho. Mi razón para votar por el pueblo de 2012 tenía que ver más con cuestiones personales que con cuestiones políticas. De hecho, ese año ni siquiera manifesté públicamente mi intención de votar por nadie. En el 2016 voté y dividí mi voto entre el PRM, entre el PLD. Voté también por acciones personales por el presidente, por el hoy presidente, que antes fue candidato y perdió. y en el 2020 también. O sea, yo voto consciente de que muchas veces mi decisión no tiene que ver ni con el color de un partido ni tiene que ver necesariamente con que sea el más apto de todas las opciones. Pero esa no debe de ser la aspiración y esa no es mi aspiración de que nosotros nos seguimos en un color de un partido y votemos por lo que sea que ese partido nos ponga. A veces hay compromisos personales, a veces hay un sentimiento de agradecimiento por alguien por algún favor que te hizo y eso es admisible. Pero la media ni la aspiración de la sociedad debe de ser que nosotros nos fijemos en lo que tiene entre las nalgas una persona o nos fijemos en el color del partido por el que milita o nos o nos dejemos sugestionar con el argumento de víctima para votar por alguien. Las mujeres que vimos ayer no son ni víctimas ni por ser mujeres son mejores o peores, al contrario. Son personas que han sabido aprovechar su tiempo, que se han formado, que han sido electas para acompañar en la fórmula presidencial a estos hombres que posiblemente no tengan la formación y la solidez en la formación que tienen estas mujeres pero ellas tienen la oportunidad de ir construyendo la confianza y de poder seguir mirando al futuro para ver si en alguna oportunidad pueden armar una fórmula y que la gente si logra ser convencida por sus propuestas vote por ellas no porque sean mujeres sino porque tengan las condiciones y sean las mejores. Ayer vimos y con eso termino a tres mujeres puedo decir sin ánimo de que la tercera sujeta dos de ellas con condiciones admirables es poner y dejar claro de que aquí material con condiciones sobra tanto entre hombres como mujeres olvidémonos de que son hombres olvidémonos de que son mujeres y veámoslos como lo que son potenciales servidores públicos que tienen las habilidades para poder servir eficazmente en el estado y ayudar a alcanzar a convertirnos en el país que nos queremos convertir y en eso a eso es que debemos nosotros aspirar a apostar nos vemos en un próximo día